Efe Universitario viaja rumbo a Potosí para enfrentar al equipo Arrancho Guitarra por la primera fecha que le toca jugar en el torneo interserie. Será también la primera vez que este año visite la Villa Imperial. Bueno, la verdad que sí, nos toca este partido poder debutar en la Copa, ¿no? Esperemos hacer un buen partido, empezar con el pie derecho. Sabemos que enfrentamos a un rival duro, que de local siempre se hace muy fuerte. La verdad que sí, también ya el equipo va engranando mucho mejor. Estamos siempre viendo qué podemos mejorar, qué podemos fortalecer y creo que eso nos está ayudando. Conocen la realidad del equipo Arrancho Guitarra y sobre todo el cambio que le puede dar al primer plantel el retorno de Fabio Robato. Viene un técnico que conoce, como es Robato, que conoce ya el club y bueno, sabemos que al menos yo que he trabajado con él, sabemos, sé de lo que es capaz y bueno, esperemos que nosotros vayamos y le podamos quitar las tres unidades. Esta semana se trabajó bastante en la parte táctica y no se descarta que para el partido frente a Nacional existan algunas rotaciones dentro del primer equipo.